Y nos vamos al partido aquí en la ciudad de la Ceiba, donde las águilas del Motagua llegaban para enfrentar a los rojos cocoteros del Vida. Aquí están las jugadas que va a llegar, balón ahí en el área, la media rosa va a tocar y up, vale al fondo de la red. Christopher Meléndez hace el primero por parte del equipo del Motagua. Observemos, que fue un error, no saltaron bien, no tocaron bien, la pelota se la dejan, ahí queda suelta, nadie lo va a marcar, se acomoda, pierna izquierda, Pipo llega, pero nadie lo auxilia y se va al fondo de la red. Aquí están las indicaciones del profesor Fernando, mira que ya este próximo fin de semana contra Real Sociedad no va a poder dirigir en el juego. Y aquí está otra de la jugada por parte del Motagua, va a venir el centro, acomodan, lo dejan, le dan tiempo, le dan espacio, la toca, ahí estaba completamente solo para mandarlo precisamente Carlos Mejía a ser el segundo por parte del equipo Motagua, de aquí vino y aquí lo goleó, es que le dan todo el tiempo, le dan todo el espacio, le dejan más de media vuelta, nadie lo llega a marcar, los dos centrales andan perdidos, Pipo no puede hacer absolutamente nada, y cómo no va a ser el segundo, pues tranquilamente, sin celebrar mucho, solamente agradecer al altísimo, miren la otra jugada, cómo viene el balón, va a venir, hay hasta los dos centrales, no hay un lateral, cómo lo va a alcanzar, cómo le va a llegar Pipo Justin, manda al fondo de la red, el hijo del nene, para ser el tercero y definitivo por parte de las águilas del Motagua, le metieron las uñas los rojos, mire, mire, mire esta jugada, mire esta jugada, cómo llega, nadie lo va a marcar, nadie lo presiona, nadie lo busca, o bando solo entre dos, no querían al profe, me late que allá no querían al profe, para ser el tercero definitivo por parte de las águilas del Motagua, que se lleva a tres puntos importantes, Gulli jugó, tres minutos, dos minutos, dos, tres minutos, para un jugador tan profeional como ha sido Gulli, meterlo tres minutos perdiendo tres a cero, en un partido que no se podía hacer absolutamente nada, otro no se mete, pero es un deber, es una obligación, pero para debutar así, no me pareció, no creo que fue lo correcto, pero ni modo, se dio, Gulli Díazos tocó el balón por lo menos, el jugador Carlos, la tuvo el vida por último, pero era muy complicado, ya la jaiva brava del Victoria, en Olancho, hasta allá llegó el Victoria, va a venir el centro, Espinalo no es penal, lo agarra, pero a muchos los agarran así, y aquí está el primero, y nada menos y nada más que bombazo por Johnny Leverón, para ser el primero, por parte de los lobos de la UPN, el lanzamiento de penal, la media la arrosó Harold Fonseca, pero no lo pudo despejar, después llegaría la jaiva brava del Victoria, hurtado, 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 ¡opale! Un mal pique que le dé el balón, y al fondo de la red, para hacer el empate por parte de la jaiva brava del Victoria, mire cómo le pega, mire cómo le pega, cómo da el bote, el balón, es raro, ¿verdad? Es raro, y le cambia la trayectoria prácticamente para hacer el empate por parte de la jaiva brava, después llegaría Victoria, va a llegar, va a venir el centro, va a venir el centro, ¡opale! Lo dejaron completamente solo a Josuevi, a Franca, que no había goleado, había goleado prácticamente a Dígitas con Club Deportivo Victoria, que bien hurtado, pero es que está solo también, nadie le llega a marcar, solo lo dejan, lo observan, y ya para finalizar, penal, dos penales, y quien lo marca siempre, Johnny Leveron, hace el empate ya para terminar, le vuelven a empatar al Club Deportivo Victoria, y fue Johnny Leveron que anota el gol del empate, dos a dos quedó el partido.